Voy a comentar algo antes de empezar con nuestros temas. Me acaba de llegar un mensaje de las inmediaciones, yo diría cercanías, de Jorge Macri, contando algo muy interesante, muy curioso, que es que la ley que ahora se va a aplicar, defendida por Lustó, etc., en su momento fue votada en la legislatura en contra por el bloque de Lustó. Ah, mirá, pero uno puede cambiar de opinión, es válido. Bueno, todo el mundo cambia de opinión, de distrito, de todo se cambia hoy, así que... Pero quería consignar el detalle que es más que un detalle, ¿no? Se pone el índice interna. Y podemos ver también esa interna en el tema del que vamos a hablar ahora. Arranca el calendario electoral, oficial, generales, no ya paso. Claro. 21 provincias van a elegir este año, empiezan dos este domingo, Río Negro y Neuquén. Dos provincias importantes por la Patagonia como región y además por las cosas que están pasando ahí adentro. Primero, ¿se pueden sacar, ya prima facie, qué cosas hay que mirar electoralmente desde la óptica nacional? ¿Qué pasa ahí? Primero, ¿cuál es la afluencia de las urnas? Vamos a tener un monitoreo... Antes de entrar en el tema electoral, yo diría, estamos hablando de la provincia de Vaca Muerta, estamos hablando de las provincias con conflicto mapuche, digamos, provincias... Solio, litio, hidrógeno verde, todo eso va a ser relevante de acá a los próximos 10 años. O sea que el líder que emerja de ahí va a ser un tipo poderoso. Ahora vamos a la elección en particular. ¿Qué es lo que hay que mirar? Bueno, afluencia de las urnas. Son dos provincias que tuvieron muy buena afluencia en la última elección, en 2019. ¿Qué grado de aceptación tiene el gobierno desde ya? Y la oposición. Y si la porción hastiada del electorado encuentra o no candidato, o elige no manifestarse. Vamos a empezar por la primera de estas, que es Neuquén. Es la más convulsionada, muy sensible distrito, sobre todo para Juntos por el Cambio, gobierno gobierna desde el 62 el movimiento popular neuquino. De haber gobernado bien, porque siempre es reeleco. Es una especie de PRI. Claro, exactamente. Algunos te dicen es el peronismo de allá. Bueno, fue el peronismo de allá, sí. Ni siquiera, ¿no? Bueno, acá por lo pronto, ya encuestadores que estuvieron haciendo... Hay un viejo, el otro día me lo comentaba, alguien ligado a la energía, todos los que están ligados a la energía conocen bien Neuquén, que MPN es mamá, papá, nene. Claro. Qué interesante. Bueno, vos sabés que me comentaba un encuestador que estuvo haciendo trabajo ahí de campo, dice hacíamos encuestas presenciales y nos seguía una camioneta del movimiento popular neuquino repartiendo volantes atrás nuestro, o adelante, depende. O sea, muy presente. Depende cómo iba la encuesta. Con todas las mañas de los partidos políticos de la Argentina. Hasta ahora encabeza las encuestas Marcos Kopman, que es del movimiento popular neuquino, vicegobernador de Omar Gutiérrez. Ahí lo tenemos. Entre dos y ocho puntos, es el hombre de Zapag, de la misma ciudad. De Jorge Zapag. De Jorge Zapag. De hecho, Zapag dijo, Kopman es MPM puro. Mamá, papá, nene, puro. Claro, lo bendijo. Manda Zapag. Manda Zapag. De hecho, es presidente de la convención del partido. La ventaja que saca es entre dos y ocho puntos. Veremos si eso se cumple. Obviamente, las encuestas siempre hay que confirmarlas. En segundo lugar, y acá está la piedra en el zapato de Juntos por el Cambio, porque Rolando Figueroa es un ex movimiento popular neuquino. En realidad, es un diputado, hace dos años que está, no se fue del bloque, pero dijo, en octubre voy a ir por afuera porque no creo en la transparencia del movimiento popular neuquino. Y recibió, como gran galardón, el apoyo nada menos que de Mauricio Macri. Macri contra Zapag, digamos. Macri contra Zapag, no solo contra Zapag, porque, ojo, que Juntos por el Cambio tiene una lista propia. Ah, o sea, Macri va con un candidato... Claro, con un candidato que es un... Ajeno a su partido. Ajeno a su partido. Exactamente. Por eso generó mucho revuelo en Pablo Servi, que es el que tiene el sello oficial, radical, también diputado, ahí lo vamos a poner. Esto, mirá, yo te diría que esto explotó hace dos semanas, pero este Pablo Servi, radical, tuvo el apoyo de Lustó, de Rodrigo de Loredo. La semana pasada, Macri hizo un posteo en Villa Langostura con una de las candidatas de la lista de Figueroa, Leticia Esteves. Veámoslo, a ver qué decía, le decía Macri a los votantes de esa lista, que no es la propia, ¿lo tenemos? O sea, Macri va con un candidato ajeno a Juntos por el Cambio. No tengan miedo, lo que le den, agarrenlo. Pero esta vez, vamos por el cambio. Terminemos con esto, que la provincia es de unos pocos. Un cariño grande para todos. ¿Por qué se enojan los radicales, y el resto de Juntos por el Cambio, lista oficial, porque dicen, nos va a relegar al quinto puesto, esta jugada de Macri? Bueno, en Córdoba, él habló a favor de Schiaretti, dijo que su amigo era Schiaretti, y lo recibió a Yarjora. Lo recibió a Yarjora, y no de Loredo y juez. Claro, pero ¿qué es lo que dicen los radicales? No somos una colectora del movimiento popular neuquino, ¿se entiende? Y el riesgo es que quede tercero el candidato de Milley, que es Carlos Seguía, empresario y periodista de ahí. Ojo, porque acá puede haber algo interesante. Acá lo tenés, a Carlos Seguía, con Milley, porque el desafío de Carlos Seguía, que va tercero hasta ahora, según los sondeos, es, como no hay elecciones nacionales, no va a estar Milley traccionando. Con lo cual, la lectura es, ojo, porque ahí puede una porción del electorado que está cansada de la dirigencia política nacional, independientemente de Milley. Por eso es tan relevante. Perdón, Pancho, hay un pequeño dato. El guía representó en las últimas elecciones a gobernador a la coalición cívica. Claro. O sea, pasó de que arribó a Milley. Otro cambio. Exactamente. Y como se lleva también, probablemente, gente de la coalición cívica, afiliados, también debilita la lista de Juntos por el Cambio. Entonces, por eso, hay tanta preocupación. En cuarto lugar, está el candidato del Frente de Todos. Lo que vos estás contando es que en Neuquén hay, olvidate de que es Neuquén, como caso, una pulverización. Exactamente. Como lo que decía Sanguinetti, que pasó en Chile, por ejemplo, que pasó en Perú, que pasa en Colombia, etcétera. Es que si mirás el mapa, son todas colectoras, todas listas, espejo. Es dificilísimo de entender. Lo estamos resumiendo, pero obvio que tiene su correlato de la nación y genera heridos nacionales. Claro, claro. Porque seguramente, yo no sé cómo le va a caer a Lustó si salen quintos. ¿No? Porque acá, si vos ves el derrotero de Juntos por el Cambio del 2015 para acá, salieron terceros en el 2015 y ganaron en el 2019 la intendencia. Entonces, era una fuerza que se estaba constituyendo. Porque si a la reta le dicen, vos estás fijando reglas que favorecen al radicalismo y no al pro, porque sos más amigo de Lustó que de Jorge Macri o porque te sentís traicionado por Jorge Macri y de acuerdos que hicieron y no se cumplieron, etcétera, él podría decir, hago lo que hace Macri en Córdoba o en Neuquén. Sí, él no lo hizo directamente, pero también apoyó a algunos candidatos de la lista porque están todos mezclados. Es como una colectora. ¿No apoyan a la misma gente? Y en algunos casos coinciden. La reta y Macri, digo. Sí, coinciden algunos casos de la lista. Por eso, en realidad acá, los más heridos son la coalición cívica, Elisa Carrió, por ejemplo, los radicales. En su momento, Patricia Bullrich, ahora, en realidad... Carrió está en silencio en estas horas, ¿no? Hasta ahora sí. Me dijeron que en estos días iba a hablar. Bueno, una última cosa de esta provincia. El candidato de la Cámpora es Ramón Ríoseco, del Frente de Todos. Su vice es Achelén Gutiérrez, que es la presidenta de la Cámpora Neuquén. Que también, el desafío es, ojo, porque si salen cuartos, el gobierno cuarto es un buen paso. Ahora te hago una pregunta. Sí. Y... Oscar Parrilli, ¿cómo juega ahí? Parrilli está con Ríoseco. ¿Con la Cámpora? Claro, es él. Pero bueno, Parrilli, sí, es eso. No, no, porque podría tener su diferencia con la Cámpora. Y podría tener también alguna coincidencia con el movimiento popular neuquino. Pero no sé. Me parece que no, que Parrilli ha sido siempre opositor al movimiento popular neuquino, pero podría tener su matiz dentro del kirchnerismo. Claro. Una cosa es el patria, otra es la Cámpora, también ahí hay... No se pronunció hasta ahora. Bueno, esto es Río Negro. Esto es Río Negro. Esto es Neuquén, perdón. Vamos a... Neuquén, vamos a Río Negro. Donde todo es mucho más nítido, porque... Después tengo una pregunta para Vilota, para que tire al arco Vilota. Ok. Voy a dejar la pelota ahí y él tira, dale. Dale, porque Beretil Neck, senador... Ex gobernador. Ex gobernadora, aliado del gobierno en algunos casos, lleva una ventaja de casi 30 puntos, con una imagen positiva de 65%, tanto que disuadió a la gobernadora Arabella Carreras de ir por la reelección, porque con 65% dijo, bueno... Soy yo. Quiero quedarme con todo. Hizo algo parecido a lo que hace el movimiento popular neuquino. Incorporó a la cámpora algunos heridos ex-UCR, casi que se quedó con todo. Hizo un frente grande que se llama Juntos Somos Río Negro y le saca mucha ventaja a su inmediato perseguidor, que es de Juntos por el Cambio, el diputado Aníbal Tortoriello, que quedó bastante atrás. Vamos a ver. ¿Es radical? Es radical, exactamente. Y a los otros desde ya. ¿Cuál es la particularidad de esta provincia? Que el candidato de mi ley está muy lejos. Ahora, te hago una pregunta. ¿Y Soria, todo esto? Y Soria tiene... Los Soria... Los Soria. ...tienen lista propia que es Silvia Jorne, que en este caso está el Movimiento Evita, los ex-seguidores de Soria Padre, pero hubo... El Movimiento Evita está enfrentado a Beretilnec, la Cámpora Cristina, digamos. Exactamente. Como en tantos otros lugares. Como en muchos lugares. Como en La Matanza. Como en La Matanza, exactamente. El candidato de mi ley, Ariel Rivero, intendente de Campo Grande, está bastante atrás. Con lo cual, en esta provincia, lo que hay que mirar es la afluencia a votar para ver los indignados. No irían por mi ley. No irían por... Por lo menos lo que dicen las encuestas. No irían por el candidato de mi ley. Vamos a ver si hay respuesta, si hay sorpresas. Hasta ahora... Mirá, en el 2019, la afluencia a votar fue 74% de los votos. El último antecedente es la elección de General Roca. 66% de la gente fue nada más a votar. Con lo cual... Que ganó la hermana de Soria. Con lo cual... Ojo porque ahí tenés... Los indignados van por otro lado. Cuando no encuentran un candidato potable que los cautive, abstención. Muy bien. Te quería hacer esta pregunta.